Son todas divinas, ¿sabes? ¿De qué viven? Yo me pregunto, ¿de qué viven todas? ¿De qué viven hasta hoy? Hasta hoy, su formación académica promueve el desarrollo de varias aptitudes que les permiten desenvolverse en diferentes espacios aplicando sus saberes. Y no, esto no es una loca idea poaner. Veamos ejemplos de lo que decimos. Bueno, yo trabajo para un canal de YouTube, se llama Historia Militar. Lo que yo hago ahí es los guiones para este canal. Es un canal que lo que hace son videos de aproximadamente 10 minutos. Estilo documental, centrados en las guerras mundiales, en la guerra de Vietnam y en la historia del nazismo. Bueno, por un lado, la carrera te da una base teórica que tiene que ver con los debates historiográficos, con la capacidad para poder explicar sus historias históricas a nivel macro. Y después también considero que eso era, me enseñó muchísimo cómo poder redactar, cómo poder organizar la instrucción. Se miraba clara, de manera concisa y también me enseñó a poder expresarme, a poder hablar en público. Una actividad que uno dejó ya, principalmente a punto de revivir finales orales. No más como eso. ¿Verdad? Gopal nos muestra así cómo el saber técnico del historiador tiene un valor económico en el mundo de las plataformas digitales. Ahora veamos el caso de Belén. Bueno, yo soy la coordinadora del Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando a una persona le ocurre algún incidente, tenga que ver con alguna tecnología, y eso va desde un fraude a un caso de acoso, de drumming, que es un delito. Bueno, primero y principalmente la formación pedagógica, digamos, porque hay muchas de las tareas que yo llevo adelante, además de gestionar los proyectos en general, las que tienen que ver con cuestiones educativas o formativas, o como el dictado de talleres, eso que las llevo adelante yo. También la formación a nivel de escritura y de pensamiento abstracto, porque, bueno, yo siento que las herramientas de la filosofía como que me aportan, me ayudan también para poder, en conjunto con todo el equipo, pero también tener en cuenta esas categorías, entonces sirven. Belén nos enseña cómo su formación filosófica le permite desarrollar proyectos para resolver problemas concretos. ¿Y vos, Juan, de qué trabajas? Yo soy redactor de la revista Noticias, y como muchos otros periodistas tenemos varios laburos. Colaboro en Notivia, tengo un programa de radio Millennium, FMI Millennium, doy clases acá en la escuela de perfil. Bueno, me doy una formación académica que para todo lo que sea gráfica, gráfica sobre todo, pero radio, televisión, siempre te, por un poco, yo cuando los alumnos intento decir que el pedimo está bueno, pero como muy de trinchera, muy de batalla, está bueno tener alguna formación. Pudimos observar, mediante los casos de Gopal, Belén y Juan, que los graduados de filo y letras, los Juaners, adquieren ciertas capacidades a través de su formación académica que les permiten ampliar sus posibilidades laborales de acuerdo a sus propios intereses. No solo se puede vivir en Juan, sino gracias a Juan. ¿Y vos, de qué vas a vivir?